Hola amigos de Youtube, recordando la parte 10 de la teoría de ¿Qué hubiera pasado si mil que engañaba a Goku? Vieron la parte 11 y aquí les traigo el final Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas Si eres nuevo y nunca has visto mi canal te doy la bienvenida y de igual manera también te invito Tampoco olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos Dicho esto ahora si vamos a comenzar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al final ya que terminó y por sorpresa Caulifla fue quien ganó este combate Pero ella decide pedirle de deseo a el gran dios dragón que restaure los universos Por lo que este le concede el deseo y ya al final pudimos ver que Caulifla le pide a Goku poder ser su discípula a lo que Goku accede Luego de un tiempo de entrenar Goku, Caulifla y Goku se vuelven más y más fuertes pero por otro lado Prezer está tramando un plan para poder vencer a lo que Prezer se dirigiría al planeta Tierra y consigo lleva un acompañante muy poderoso Cuando cuando Prezer llega al planeta Tierra Vegeta se da cuenta así que junto con Gohan se dirigen hacia donde se sienten y poderoso Al llegar Prezer le diría Vaya vaya miren quien llegó son nada más que el segundón y el hijo de Son Goku Y Vegeta le respondería Ja 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 quieres que te vuelva a matar esa bandita Entonces solo se callaría y mostraría al guerrero Llamando así a Broly Quien tiene un poder muy grande Prezer le ordena a Broly que acabe con Vegeta y Gohan Pero el papa de Broly Paragus advierte a Prezer que Broly puede ser incontrolable Pero esto a Prezer no le importa así que Broly comienza a pelear con Vegeta A lo que Vegeta sin preocupación alguna esquiva los golpes y este le da una paliza a Broly Pero como lo dijo Paragus Broly es incontrolable Así que desata su furia y golpea a Vegeta a lo que Gohan comienza a preocuparse Enseguida llega Bulma que como era de esperarse se preocupa por Vegeta Hablando así a Goonies, entonces Bulma le diría lo siguiente Señor Goonies necesitamos que venga Son Goku enseguida al planeta Tierra Ya que ha llegado ese tonto de Prezer y con otro Saiyajin que es muy poderoso y está golpeando muchísimo a Vegeta Así que no tarden y por favor apresurense Enseguida Whis notifica a Goku sobre esto y se dirige al planeta Tierra junto con Goten y Kaulikla Entonces Kaulikla le dice a Goku Son Goku si ese guerrero es tan poderoso como dicen vamos a necesitar de más guerreros Debemos ir por Kale sería de gran ayuda Entonces se dirigen a con Kale Por otro lado Vegeta sería apaleado por Broly a lo que Gohan comienza a creer que este le puede ganar Así que interfiere en la pelea dando así tiempo a que llegue Goku y Vegeta se recupere Pero no le serviría de mucho ya que Gohan solo ganaría que Broly también le metiera una paliza En ese momento llega Goku, Kale, Kaulikla y Goten Entonces Prezer se sorprende pues comienza a dudar de si Broly es tan fuerte Pero solo permanece callado y no dice nada Entonces Goku le dice Maldito deberías de irte ahora que puedes Ya que el querer demostrar que eres mejor no te ayudará en nada Ya que te derrotaremos Entonces Frezer responde Son Goku no será que tienes miedo que alguien sea mejor que tú Este guerrero es incluso más fuerte que tú y que todos estos Saiyajines Así que estas listo para ser derrotado A lo que Goku solo responde para mi será un honor pelear contra alguien de un ki tan poderoso Entonces comienza la batalla Desde luego Goku empezaría dominando ya que este sería más fuerte A lo que después de una larga batalla Broly estaría dándose por vencido y Frezer al no aceptar que será derrotado Broly y peor aún él será humillado Asesina a Paragus el padre de Broly y hace creer a este que Goku lo hizo Por lo que Broly endurece de una manera terrible sacando así su máximo poder Y todos impactados por el impresionante ki de Broly solo ven a Goku angustiados Mientras Frezer está feliz porque se da cuenta que con tan grande ki puede derrotar a Goku El ki es tan fuerte y grande que hasta Chirai que está arriba de la nave del gran Frezer sale sorprendida por esto Mientras tanto por otro lado Piccolo está a punto de llegar a donde Goku Goku está exhausto al no poder contra Broly así que decide adaptar la transformación de Super Saiyajin Pero aún así Broly es demasiado fuerte así que no le queda de otra más que aumentar su poder transformándose así en Saiyajin Dios Azur Y Broly se empieza a sentir intimidado por lo que se dirige hacia con Vegeta Queriendo dejarlo fuera de combate para así no tener que luchar contra ambos al mismo tiempo Pero Goku no le permite esto y sigue combatiendo contra él Luego de que Goku se opusiera a que Rory golpeara a Vegeta Este se enoja y desata su furia contra Goku así que Goku solo le dice Oye tú ven y pelea conmigo Mientras tanto Kauripla está enojada y quiere combatir de igual manera contra Broly así que ella y su hermana Kale se quieren preparar para hacer la fusión Goku le habla a Vegeta Vegeta creo y es demasiado fuerte y no resistiré por mucho tiempo a sus ataques ¿Quieres continuar con la pelea? A lo que Vegeta acepta y ahora es el turno de Vegeta Por fin llega Piccolo y solo le dice a Goku Ese tipo tiene un ki demasiado fuerte espero y su poder sea suficiente para derrotarlo Entonces continúan peleando de igual forma Vegeta usa la transformación de Dios Azul Luego de una larga batalla Vegeta está a punto de darse por vencido así que entra Goku y lo combaten ambos Pero a pesar de esto Broly sigue siendo más fuerte que ambos Freser ansioso por terminar la pelea solo le grita a Broly Ya termina de una vez con ellos que estás esperando Broly ataca a Goku y le da un golpe tan fuerte que este hace que se quite su transformación de Dios Azul Ahora va tras Vegeta Pero Vegeta de igual forma también ya está exhausto Así que la única forma es que se metan a combatir Kauripla y Kale Haciendo la fusión de Kefla golpean a Broly Pero aún así es imposible derrotarlo ya que es tan poderoso Freser solo está sonriendo y chida y está asustada Luego de pelear Kefla contra Broly Goku se siente un poco mejor Pero Vegeta tiene más rápido una pronta recuperación Pero aún así Kefla lo sigue combatiendo Pero en eso Freser se dice a sí mismo Si esa estúpida sigue así derrotará a Broly así que debo hacer algo Así que lanza un poder hacia el arcillo de Kefla Destruyéndolo y así terminan por disfusionarse ambas Freser solo se burla Ya desfusionadas Broly golpea ambas A lo que Goku enfurece y se dirige a Piccolo diciendo Piccolo necesito que nos muestres la fusión anilla Vegeta Ya que el si es demasiado fuerte y es momento de terminar con esto de una vez por todas Al escuchar esto Vegeta se enfurece y le dice a Goku Idiota claro que no si crees yo haré esa estúpida fusión con esos pasos tan ridículos estás equivocado Kakaroto Y Goku responde Tendremos que hacerlo Vegeta solo será por un momento y es necesario hacerla Entonces Vegeta accede y Piccolo comienza a enseñarles los pasos de la fusión Mientras tanto el poder de Broly se ve desenfrenado Así que al no ver oponente se lanza contra Freser Y el asustado solo le dice Que te pasa Broly soy yo Freser Recuerda que a mi no debes dañarme payaso Pero Broly solo grita y lo ataca mucho más Así que Freser se convierte en Golden Freser y comienza a querer darle batalla Pero pronto ve que no es rival para el así que solo se oculta Pero es tanta la rabia de Broly que esta sin control y es capaz hasta de ponerse contra Goose Pero Goose solo lo esquiva ya que para el el poder de Broly no es nada Goku y Vegeta terminan la fusión y Piccolo les dice Están listos Entonces Goku y Vegeta en la fusión de Gogeta aparecen en frente de Goose Y comienzan a pelear contra Broly Estos le estarían dando tremenda paliza Y Bulma encalmada solo los vería y diría Ustedes pueden ser que lo lograran Después de esto Gogeta estaría a un paso más cerca de terminar con Broly Pero no se daba por vencido Fue entonces que Taulita ya recuperada Se pregunta a sí misma Si podrán terminar con Broly Pero esto aún no está dado por hecho ya que Broly no se dejaba Casi al terminar el combate cuando Yadron se sentía un poco mal A momento desenfrenada su poder Por lo que ahora se les había dificultado a Gogeta Por lo que dice ¿Acaso no te mueres? Tendré que terminar contigo ya que será la única manera en que esto acabes Gogeta o Broly causan una tremanda batalla Y una destrucción terrible Entonces de repente Broly comienza a disminuir poco a poco su poder Esto se debe a que Gogeta es más fuerte así que comienza a golpear y patear muy duro a Broly Broly termina por ser vencido Así que Gogeta solo mira hacia él y le dice Supiste darnos batalla pero se acabó así que esto se termina ahora Entonces le lanza un poder a lo que está a punto de ser derrotado Pero entonces de un momento para otro Inesperadamente Kale se lanza y lo salva Esto se debe a que ella vio un gran potencial en Broly Y le dice a Gogeta Goku se que es Tosar Así que te diré que yo se que él es un peligro Pero él es lo que tiene potencial Aunque aún no domina su poder yo se que lo puede lograr Ya que es semejante a mi poder Así que yo me haré cargo de él Entonces Goku y Vegeta terminan con la fusión Chira y Lemo Ben termina la pela así que deciden irse Pero Frecer antes cualquier otra cosa enjurecido Lanza un poder hacia la nave cuando están a punto de subir Lemo y Chira Por lo que Ticoro al ver esto va apresuradamente y lo salve Entonces Frecer al no poder disputar su coraje Solo se les transforma Se va y dice Solo fue suerte y me voy pero volveré Y se da Entonces Goku y todos regresan a su sitio Bulma abraza a Vegeta y se van a su hogar Y al ver que Chira y Lemo no tienen en donde vivir Les ofrece a Siro en su casa Y Chira y agradecida le dice a Piccolo Eres muy valiente de haberte arriesgado así Tienes mi eterna gratitud y te pido que nos acompañes Piccolo acepta y se va junto con ellos Por otro lado Milk y Yansha llegarían a donde estaba Goku y los demás A lo que Milk al ver que Goku se iba a llevar a Goten esta le dice Oye Goku no puedes llevarte a Goten él se quedará aquí A lo que Caulifla le respondería No puedes quitarle a Goten No puedes quitarle a Goten Goku es su padre y tiene todo el derecho de llevárselo Pero eso no significa que te lo quitara Goten podrá venir a verte cuando tu lo beses Luego Milk enojada diría Tu no te metes esto no te inculpe Así Milk empujaría a Caulifla Pero esta al ser más fuerte le daría un pequeño empujón a Milk y Milk caería al suelo Por lo que Yansha furioso diría Como te atreves Mocos insolente Así este quedaría a atacar a Caulifla Pero Goku con una velocidad increíble pararía el ataque de Yansha Yansha estaría asustado Pero Goku no le haría nada y solo le diría Nunca vuelvas a hacer eso a la próxima No dudaré y te haré polvo cósmico Te quedo claro A lo que Yansha asustado dice Está bien Así Goku, Goten y Caulifla estarían a punto de irse pero Milk le diría a Goku ¿Por qué la defiende tanto Goku? A lo que Goku le responde Porque yo la amo y pienso pasar el resto de mi vida con ella Por cierto no te quitaré a Goten Tu puedes verlo cuando quieras Ahora lleva a Yansha a su casa que parece que no se puede mover Así Goku, Goten, Caulifla, Gale y Groll se irían al planeta de Bills y Gohan se iría con su familia Pasaría un tiempo y ya en el planeta de Bills Goten estaría jugando con Caulifla, Gale y Groll estarían entrenando Y Goku estaría parado mirando hacia arriba Luego Yansha le acercaría a Goku y le dice ¿Por qué tan pensativo acaso pasa algo? A lo que Goku le responde Pasa que nunca me había sentido tan feliz Luego Yansha dice Me alegra verte hace Goku-san por eso te trago una noticia ¿A qué te refieres Yansha? Diría Goku Vegeta me habló me dijo que se está volviendo más fuerte ya que habrá otro torneo ¿Eh? Otro torneo diría Goku emocionado Si Goku-san Diría Wix Entonces no perderé mi tiempo y me dedicaré a dominar al 100% mi ultra instinto Bueno ahora vamos con los saludos Buenos saludos para Gerson Vasquez fan número 1 de Goku Del Goku Dany Martínez Axel Murillo Walgermod Yixabed López Yenso Davalos Bueno amigos esos fueron todos los saludos También añadí a los que me habían pedido y no los había puesto Bueno espero y les haya gustado el video Recuerden dejar su hermoso like y suscribirse a mi canal Y gracias por el apoyo amigos y amigas Bueno sin más que decir hasta la próxima Chau Chau L娘 ¡Gracias!